Muy buenos días, nos encontramos hoy en el Colbatron junto al ingeniero técnico Gerardo Guillén para hablarnos sobre las facultades del medidor de flujo magnético 8700 de la marca Emerson. Uno de los problemas más habituales que nos suceden cuando medimos flujo en líquidos se debe a la presencia de aire entrampado o sólidos en la línea, los cuales al estar presentes nos generan valores erráticos en la medición. En este momento Gerardo les va a enseñar cómo el equipo es capaz de cambiar la frecuencia de las bobinas de forma que el ruido generado por sólidos se puede llegar a filtrar. Gerardo? Como pueden ver por acá, pueden notar cómo el flujo se muestra bastante rápido, lo que nos genera una imprecisión a la hora de contar el volumen. Lo que vamos a hacer es hacer el cambio de la frecuencia de la bobina, lo cual nos va a eliminar ese error que tenemos por el efecto del ruido de las bolitas que tenemos en la línea. Entonces aquí como pueden ver ya lo tenemos configurado a 5 Hz y lo vamos a cambiar a 37 Hz. Él en este momento va a cambiar esa frecuencia y nos va a permitir mostrar un valor mucho más estable porque no se ve afectado por ese ruido de baja frecuencia. Entonces como pueden ver se mantiene bastante estable en lo que son 30 litros por minuto. Como bien podemos ver, una de las grandes ventajas que siempre nos ofrecen nuestros bufómetros de Emerson es la confiabilidad en la medición. Poder confiar en valores reales sin necesidad de tener que hacer cambios en el proceso. Muchísimas gracias.